Mami, no me compare Tu novio y yo no somos iguales A mí no me compare Tu novio y yo no somos iguales Mami, no me compare Tu novio y yo no somos iguales A mí no me compare Tu novio y yo no somos iguales Mami, tú estás loca, no relajes No nos parecemos ni siquiera en los tatuajes Ni en celajes No tienes actitud de caballero y tú lo sabes No nos parecemos, él se prive el superhombre No ves que hasta la facha está copiándome el hombre Yo no tengo moña, me recorto bajito La ni que moña que yo tengo está en los bolsillos Yo tengo estinqueta y protocolo Presencia como hombre, de eso tengo el trono Entonces por qué la comparación Serviste peor que yo A mí no me compare Tú no, yo y yo no somos iguales A mí no me compare Tú no, yo y yo no somos iguales Mami no me compare Tú no, yo y yo no somos iguales A mí no me compare Tú no, yo y yo no somos iguales Él tiene un problema de autoestima Y quiere parecerse a mí Él me deja de seguir en Instagram Y volver y me sigue ¿Por qué será mamá? Él tiene un problema de autoestima Y quiere parecerse a mí Y va a la misma tienda que yo compro Pa' meterse su flow igual que yo Son gente sin identidad propia Copi, copi, copi son photocopies Cómo tú comparas a Lebron con COVID Cómo tú comparas a Don Miguel o con un Loki Oye, sobrepasando los niveles en la casa Los montajes en Ferrari ni siquiera si me alcanza Los caballeros, los caballeros no tienen memoria Lo que tú y yo hicimos se quedó en la prehistoria No le busques tres patas a la mesa Lo tuyo no me interesa Mami, no me compare Nunca jamás Tu novio y yo no somos iguales A mí no me compare Tu novio y yo no somos iguales Mami, no me compare Tu novio y yo no somos iguales A mí no me compare Me falta mucho Tu novio y yo no somos iguales Él tiene un problema de autoestima Y quiere parecerse a mí Él me deja de seguir en Instagram Y volver y me sigue ¿Por qué será mamá? Él tiene un problema de autoestima Y quiere parecerse a mí Iba a la misma tienda que yo compro Pa' meterse su flow igual que yo Él quiere jankear igual que yo Él quiere comportarse igual que yo Que lo respeten como yo Pero no te lo haces como yo Ja, 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 ja DIY Music Nomi Chosen Pew Urbano RD J. Cole Vamos Diamond Mr. 305 Mora Racing Boy Wonder 21 1 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 1 3 3